Música ¿Sabía usted que la Fundación Santa Fe de Bogotá es la primera entidad hospitalaria más importante de Colombia y la cuarta en América Latina? Según la revista chilena América Economía, por tercer año consecutivo, la Fundación Santa Fe de Bogotá ocupó el primer lugar en Colombia y el cuarto en América Latina dentro del ranking de los mejores 40 hospitales y clínicas de Latinoamérica, a partir del estudio de seis variables, seguridad y dignidad del paciente, capital humano, capacidad, gestión del conocimiento, eficiencia y prestigio. El informe evidencia la inclusión de 16 hospitales de Colombia, lo que representa un panorama halagador. Este reconocimiento a la Fundación Santa Fe de Bogotá enaltece la labor de los colaboradores de la institución, quienes gracias a su dedicación y profesionalismo han establecido como prioridad brindar una atención con calidad. Música Música